¡Hola chicos! Tenemos una situación aquí. Nos quedan solo tres bloques de piedra y un pico de nederite. Y tenemos que salvar a este lobo o quedarnos con mil diamantes. Suscríbete en menos de cinco segundos si quieres que salve al lobito. ¿Te has suscrito? ¡Perfecto! Si quieres que agarre los mil diamantes, dale dos clics a este diamante. ¡Genial! Has elegido que salve al lobito y por lo tanto me quedo sin diamantes. ¿Espera qué? ¡El lobito me está regalando diamantes! ¡Ahora soy muy rico! ¡Gracias! Espera, no te vayas aún. Durante el video he escondido un bloque de diamante. ¿Sabrías decirme dónde lo puse? ¡Deja tu respuesta en los comentarios!